Y en una locución, el primer mandatario expuso que su primera y principal preocupación es el proceso de paz y el riesgo que crece de no implementar rápidamente lo acordado, dada la fragilidad del cese al fuego. El primer mandatario de los colombianos reiteró nuevamente su disposición al diálogo para lograr consensos y entendimientos sobre la implementación del acuerdo. De acuerdo con lo expresado por el presidente, una vez firmado el nuevo acuerdo de paz, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. En cuanto a la implementación, indicó que esta debe hacerse necesariamente por el Congreso. El Congreso es quien en nuestras instituciones democráticas, en toda democracia, representa al pueblo para que a nombre de los ciudadanos legisle y apruebe todas las normas que nos rigen, las reformas constitucionales, los tratados internacionales y las leyes. Asimismo, entregó un balance con los resultados del diálogo nacional convocado por el gobierno luego del plebiscito del pasado 2 de octubre. Recogimos sus propuestas y las defendimos con firmeza, con lealtad en la mesa de negociaciones. Y luego de nueve días e intensas sesiones de trabajo en La Habana, alcanzamos un nuevo, un mejor acuerdo de paz, ajustado y modificado con la inmensa mayoría de los temas propuestos por los colombianos. Destacó que el nuevo acuerdo también ha recibido el apoyo de la comunidad internacional. Los Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países de nuestro continente, sin excepción, reunidos en la OVEA, saludaron y reconoceron el diálogo nacional y la inclusión de sus resultados y recomendaciones en el nuevo acuerdo. Finalmente afirmó que después de ocho procesos de paz que no concluyeron a lo largo de 34 años, Colombia tiene ahora la oportunidad única de cerrar ese capítulo tan doloroso de su historia. ¡Gracias!